andale a tu trabajador social y dile mira yo, aqui no hay casa te vas a volver a un hotel mas para arriba donde yo pueda alla casa, aqui hay no hay casa, no hay casa yo tengo 4 años, a la niña esta pero no? no la gasto para darle a casa no la gasto no la gasto y le pido a la gente mis hijos porque yo tengo mis hijos que vienen Yo no puedo refugiar a mi político, yo no puedo refugiar a mi hermano, yo no puedo, yo no puedo, yo no lo regalo, yo no tengo lo que hacer, yo siento como ahí, yo quiero ir allí. Now we're going to 35th Street. Stop frequently. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.